Música Hola chicos Bienvenidos de nuevo a mi canal Gabriel Goto Vlogs Hoy vamos a hacer Unos pequeños retos Que nos pusieron producción Ven a hacer algo de ejercicio Hazte cuenta que tienes una pesa aquí Aunque no la tienes Ya que solo pasamos tragando Vamos Cebolla no manzana Que asco Hoy vamos a hacer un poco de yoga A ver que tal nos sale Y nos han puesto unas imágenes Para ver si las podemos realizar Y el que menos logre hacer Las posiciones Pues va a invitar a los de la vida Música Tengo que ganar de nuevo porque en anterior gane No quiero apuntar A ver Yo nunca nunca he usado hilo Vamos a comenzar El tiro de papel de tijera A ver A ver dale A ver Un, dos, tres Tiene que durar Tiene que durar Tres segundos por lo menos Para que cuente Entonces vamos con la primera posición Está fácil Vamos a hacer Uno, dos, tres Ya me voy a tocar Tiene que durar A ver Tiene que durar Tiene que durar Uno Cuenta pues Dos Cinco y medio Cinco y medio Cinco Ya Vamos a la segunda Un, dos Cero, pues dos Cero, pues dos Ahí es Un, dos Tres ¡Ya! ¡No, si es amor! ¡Es amor! ¡Estás viejo! Una, dos, dos, vueltas, dos Vamos a la siguiente Y ahora cómo vamos a... ¡Muy bien! ¡Dobla! 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 ¡Ah, ahí está el tirado! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se toca! ¡Dobla! ¡Y! ¿Cuánto va a pasar? ¡Dobla! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dobla! ¡No me va! ¡Fuera! ¡Hijo de poch! ¡Hijo de poch! ¡Eso no está fácil! ¡¿Qué tal no está fácil?! ¡¿Cómo voy a...? ¡He centrado! A ver... ... Yo no puedo avanzar en esas cosas de pata. ¡Ya! ¡Ay! La otra pata también tiene que estar. ¡Pucha! ¡Me duele! ¡Y las manos! A ver, a ver, comer. A ver, esto es por acá. Y ahí está. ¡Ay no, no es mierda! ¿Qué? ¡No, no! ¡Ay, Gabriel! ¡Una! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me cuento! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ayudó! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tocó conmigo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sí, Dios mío! ¡Qué híjole! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si te dije, se le metí! ¡Era! ¡Híjole! ¡A ver! ¡Ay, no! jajajajajajajajajajajajo jajajajajajajajajajaa jajajaja jajajajajaijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijira þ sorted, aj mLLA NO ES POTAS M inevitably No and taken this Jjjjjjjjjjq Vamos a la siguiente Jijjjjjjjjjjjj ¿Qué tal? ¿Y este qué tal? ¿Qué tal en el cuerpo? ¿En el baño? Uno, dos, tres... ¡Ya! Ya estuvo fácil ¡Está de chaca! ¡Apuntele bien! ¡Ah, sí! ¡Todo día sin chata! ¡Pero ahí sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Ay, mía! ¡Ya, pasa, pasa! ¡Hijos! ¡Ya estás durmiendo pa' delgado! ¿Producción los odio? ¡Pie de bebé! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡Ya vi una! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Huele la panza! Oye, y las manos están así... Por eso quiere cogerme y los pies no tocaban el pie... A ver... ¿Cómo es? ¡Casi! ¡No! Los pies acá... ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya no avanzo! ¡Ay! ¡Ay! Los pies acá... ¡No! Las manos las doy en el pie acá... ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué odio! ¡Siguiente! ¡Ay! ¡Juamada! Siempre dice, ese sí está ahí Va a percibir A ver Talones Uno, dos, tres Ya No, no A ver si ven la tele todo se ve más grande A ver Me cansé Solo talones Alza, alza Es que hace trampa Yo no le hago No, ya pasa talones Solo talones A ver No, pero estira las piernas Pero está en los talones No, no las cosas No, no pasa No, 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 no A ver No, 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 no No, 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 no Unos, dos Ya me evito Está muy complicado, traducción, cambio de foto Vamos a perder esto Ay, que se va a hacer así ¿Cómo es que se ha tirado esto? ¿Cuál era? Este era el que subí Y este también ¡Ya lo subí! Ya no pudo uno No, está difícil No, no se quedan las piernas Yo sí puedo Claro que se cruza fuerte Mira por lo menos Perdimos la paz Siguiente ¡Aplota! ¡Aplota! ¿Equipados? ¿Qué otro dice? ¡Muy explotado! ¡Y que tuvieron besos! A ver... Primero le damos Te toca a ti ¡Besos! 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 Mal calculado ¡Besos! ¡Besos! ¡Ya hice ya! ¡1,2,3! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto es difícil! ¡Ya! ¡No tengo la bola! ¡Besos! ¡Vuelve a la mitad! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Eso es! Y después pones las manos y ahí estiras los pies ¡Ya! ¡Ahí estiras los pies! ¡Ya! 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 Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Y sosteniendo! ¡Vamos! ¡Vamos mamá! ¡Bien! ¡Ya! Ponles primero las manos no estices aún las piernas ya ¡Ya! ¡Ahí! ¡Estira! ¡Ponla mano! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí sí estira las piernas! ¡Aaaah! ¡Ya! Ya, voy a quitar la mano ahora Si a mí se está en rato Uno, dos, tres Ya Es bellísimo Ya, siguiente Ay, ¿cómo quieren que haga eso? Ay, yo no sé cómo voy a hacer Algo así Uno, dos, tres Ay, no No sé cómo es que el bailecito No No No, no Nunca puedo hacer el arco No sé cómo es el reino de aquí Así va ¡Mío, no! A ver, no sé ¡Gone! ¡No puedo ya! Y bueno, como acaba de perder, tiene que pagarme mi heladito rico, así que chicos, ya nos vemos en un momento viendo dónde vas a comer el helado, como vieron que perdí en el reto de yoga, le debo un helado a Gabriel, así que como estamos en cuarentena y no podemos salir de nuestra casa, así que quédate en casa, le mandaré, le enviaré, le enviaré mi helado por este medio, de tu lado Gabo. Hola chicos, como escucharon mi cuñado me acabo de mandar mi heladito, dónde está mi helado, mi helado, mi helado, me ha sacado y se te agradece mucho, bueno chicos, como escucharon pues, como estamos en cuarentena, no podemos salir, no podemos ir a comprar el heladito y enseñarles un lugar, cuando todo mejore, voy a hacer un video donde sabemos disfrutar de estas delicias, mira, mira, mmm, está riquísimo, mira, que disfruta a uno gracias a ustedes, jejeje. Gracias chicos por verme, no se olviden de suscribirse a mis redes sociales, Facebook e Instagram, suscríbete acá si no lo estás, activa campanita para que te lleguen mis nuevos videos que voy a estar subiendo cada semana y si puedo más, estoy pensando en muchas más cosas interesantes, y bueno chicos, les agradezco mucho y no olviden ser felices, traten de quedarse en casa, los que más puedan, quédense en casa, después podemos recuperarnos, salir adelante como siempre lo hemos hecho y vivan la vida con las personas que están junto a ustedes, disfruten de su familia, de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de sus mozas, de todos, no hagan daño, vivan tranquilos y esto fue, Gabby Caster Blast